Buenas tardes amigos, este es un nuevo video, este es mi canal y en este momento vamos a empezar una nueva aventura, un nuevo viaje hacia... se mueve mucho este pedo wey aguanten, vamos a cambiar, esta mejor aquí no? aquí ya no se mueve, hace un rato nos pusimos a improvisar, quieren ver? a ver, vamos a ver es por eso que esta trabajando aquí mi compa Jose en el Uber iba manejando el coche lo va controlando, nos va saludando a la cámara, Beto esta grabando y yo voy improvisando somos los cabrones que vamos al mando que? prendeme esa cámara, voy a improvisar hoy estoy en Puebla capital, me gusta un chingo freestyle y art bro así que vamos a subirnos al avión para llegar a un nuevo destino y forjar en mi camino, es mi destino porque canto con el intestino amigo, porque no tengo enemigos tengo mas testigos de todo lo que yo digo ya estoy harto de todos tus reproches ya no quiero estar contigo vete de mi casa, es mejor que la falda te abroches y te salgas y tomes el taxi Beto viene con una cámara y parece paparazzi vamos, vamos rumbo al aeropuerto bueno jefe y ahora le vamos a cantar unas canciones para amenizar el viaje para amenizar este camino bueno, no a capela carna, porque somos muy inteligentes para cual? la de espera un poco ok, va espera, aún la nave del olvido no ha partido no condenemos al naufragio lo vivido por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido ya, 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 ya chido, gracias espero, aún me quieren en mis manos ahora va, ahora va va aquí el jefe usted canse si, no, hombre es una roga ok, se las vayanitas bueno amigos, pues creo que ya valió queso porque por 7 minutos no pude comprar la maleta extra por la aplicación entonces voy a tener que comprar la otra maleta aquí la diferencia son 400 pesos como 20 dólares más o menos 7 minutos chicos 7 minutos pues no sé si se esté viendo bien pero a Ángel se le ocurrió que si nos ponemos la ropa encima de la otra un pantalón encima del otro y del otro y del otro podemos bajarle el peso a las maletas y podemos ahorrarnos un varo un pantalón sobre el otro bueno, lo tuvimos que hacer nos pasamos por 4 kilos de equipaje solamente tenemos permitidos 10 kilos por cada uno y nos excedíamos por 4 entonces lo que hicimos fue ponernos ropa encima para que disminuya el peso este playeras y pantalones y distribuimos el gramaje entre 3 maletas entonces ya hicimos 10 kilos por cada quien solamente nos pasamos por 30 gramos esperemos que no nos lo vayan a hacer cansada por 30 gramos me acabo de pegar los dedos con con este pegamento aquí en México le llamamos cola con la loca me los pegué dice Ángel que me va a doler yo no le creí entonces vamos a ver si sí es cierto güey, no aguanta no, sí duele no, güey no lo vas a empujar está muy cerca aguanta lo va a quitar con una con una llave no, sí, sí duele viejo, güey eso madre quema, güey eso quema, güey ah ah, no, no, sí ¿cuándo me hablas? sí duele no, sí, sí duele ya, ya te creo, güey lo logramos amigos no nos cobraron nada nada, nada tu plan perfecto funciona, güey, bro funcionó, funcionó no, güey no te creo, güey no te creo no te creo que vamos a volar y se acaba de ir la luz en el aeropuerto una de las cosas que más me da miedo de volar es volar cuando está lloviendo y justo en este momento se está cayendo el cielo y vaya qué miedo qué miedo qué miedo se acaba de ir la luz en el aeropuerto estamos a oscuras what the fuck, bro en verdad no puedo creer que se acabe de ir la luz en este aeropuerto en la ciudad de Puebla deberían tener como un sistema de una planta de emergencia o algo así pero no hay luz no hay luz no hay luz nunca me había pasado esto en los aeropuertos que había estado y vaya qué miedo qué miedo que esté lloviendo tan fuerte en este momento what the fuck, bro como de llegar luz luz, luz, luz por fin por fin pudimos llegar estamos cansados lo hicimos fue muy pesado el vuelo tres horas esperando en el aeropuerto en la ciudad de Puebla se retrasó se retrasó el vuelo pero ya gracias a Dios estamos aquí son casi las 4 de la mañana y tengo la sesión programada a las 8 y media de la mañana entonces pues bueno voy a adelantar el tiempo hasta ese momento adiós buenos días ya llegamos pero vamos a buscar a donde desayunar porque la verdad es que morimos de hambre un dato importante y curioso es que aquí en Playa del Carmen no hay Uber entonces les voy a compartir que es bien fácil pedir un taxi por medio de Whatsapp nada más les mandas tu ubicación y llegan rapidísimo les voy a dejar el número de los taxis para que los agreguen en Whatsapp aquí abajo en la cajita de descripción y súper fácil nada más abres el Whatsapp le escribes donde estás llegan y te dan una buena tarifa creo que tienen un costo extra de 15 pesos pero es súper seguro y llegan así de rápido amigos acaba de llegar ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? les platico que a Agus la contacté hace como medio año que vine pero ya no se pudieron realizar las fotos y hablando de cómo contacté a Agus les voy a platicar más o menos cómo contacto chicas en otro estado o en otro país uno de los errores que hacen o que tienen los fotógrafos al tratar de buscar a chicas para retratar es buscar a las chicas yo lo que hago es buscar a los fotógrafos yo busco fotógrafos en Playa del Carmen o fotógrafos no sé en la ciudad que vayas ese fotógrafo siempre va a tener fotos de chicas locales y las etiquetan o buscas hashtags como fotógrafos en Playa del Carmen o una cosa así y vas a encontrar siempre un fotógrafo local y él va a tener taggeada a la chica que es como buscar un catálogo casi casi virtual chido ahí de Instagram y llegas casi llegué con el ¡Gracias! 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 demasiado calor aquí lástima lo del sargazo pero ya terminamos la primera partecita de la sesión están quedando muy padres es la primera vez que estoy haciendo fotos con un super angular un 14 milímetros pero están quedando muy muy geniales en este momento están viendo las fotos y mi experiencia como primera vez que uso este lente que es un 14-24 de Nikon es que wow, está increíble como para poder hacer fotos de lifestyle como que se vea más el contexto de donde está situada la persona que está retratando pero bueno, no todo me lo voy a reventar con el 14-24, también voy a estar haciendo con el 35 y con el 85 entonces pues vamos a ver como nos va y y Tiene arena, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Están gustando las fotos? Sí, están geniales. ¿Qué es lo importante? ¿Tiene sed o qué? Este vlog está patrocinado por Santa María. Agua Santa María. ¿Qué? ¿Acaso es Santa María? ¡Guau! Estás todo idiota. Y le tomas, y le tomas. Ya vamos a hacer el último y tercer cambio. Que va a ser un vestido largo, negro. Con esta cosita que está aquí. Y se la vamos a poner como en el brazo. A ver qué tal se ve. Y ya. No. 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 selva me imagino los pies en la playa fumando hierba y tomándome una chela ay no lo que quieras lo que quieras no 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 se lo que quieras ahi va ahi viene el ritmo no ay no dale 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 no se me ocurre nada ay no 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 como se pone nervioso es 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 es